Música Me senté 5 minutos en ese parque 5 minutos y 5 minutos me llevaron todo Vemos que está herida en la cara, ¿quién lo hizo Vicky? Dicé un que se llama Canelo McFlo ¿Cómo? Canelo McFlo ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la situación entre ustedes todos? Yo no lo conozco, él llegó y empezó a apuñalar y entró en mi botellazo en mi cara ¿Qué te llevó? Yo no salgo de mi casa, me llevan mi cartera, me apuñalaron ¿Qué te decía él cuando te estaba...? Él no dijo nada, nada más llegó y no entró a golpe ¿Entonces qué te llevó? Explícame La cartera, se me pidió mi cadena, mi dinero, todo Yo no sé por qué salir de mi casa, yo no salgo ¿Cómo ocurrió eso entonces? De día a las 6 de la tarde Luego que te hirió, ¿qué hizo esa persona? No sé, yo salí corriendo ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que me pague mi cara, que lo agarren Yo nunca había tenido un atacado en mi vida ¿Qué utilizó él para herirte ahí? ¿Con qué tirió? Un cuchillo Guau ¿De dónde tú eres? Y una botella aquí en mi lugar ¿De dónde tú eres? De aquí, de San Francisco ¿De dónde fue que ocurrió eso? En Santa Ana, ahí en frente al cementerio ¿Qué utilizó el método? No sé si Zombie ¿Qué utilizó el método? V denk